Así que, ¿y qué dice Xochitl Galvez? Ya vimos lo bello de estos personajes que de veras tienen un amor muy grande. María Adelaida, gracias por informarnos. Conexión Salud desde La Paz, Baja California. Un abrazote. Ya se trabó la lengua, ya se me trabó. Sí, pues imagínate nada más. De repente salen los diptongos por ahí, medios extraños. Pues esta es Xochitl Galvez. Xochitl Galvez le escribió una carta al presidente de la República hace un momento. ¡Qué ridiculeza acaba de hacer! Digo, ¿por qué? Pues es la reina de las ocurrencias, dijo por ahí Arturo Saldívar. Dice presidente. Ese es lo de Año Nuevo de ella. En vez de que vengan buenos augurios, no, no, siempre está en el detrimento de esta nación. Siempre está en lo oscuro. Dice presidente, me dirijo a usted. Desde aquí en mi comunidad de Texcapilla, municipio de Texcatitlán, en el Estado de México. Uno de los muchos municipios que han sido abandonados a su suerte por usted y donde hasta el día de hoy 14 personas siguen desapareciendo. Hay que olvidar, señora Xochitl Galvez, que ese estado reinaba el PRI y ellos son los encargados de esas comunidades. Apenas entró la cuarta transformación y no se puede remendar los rotos de la noche a la mañana. Así que, por favor, dedíquenle esto a Lito Moreno. Este nuevo año, quiero que sea una nueva etapa para todos. Hoy no le voy a hablar de otras cosas que la seguridad de las familias mexicanas. He podido recorrer México y no hay estado o municipio donde la gente no tenga miedo. Acá no tenemos miedo, señora Xochitl Galvez. Acá las cosas están tranquilitas. El 90% de México está tranquilo. Solo un 10% tiene problemas. Así que no nos eche a todos en esa bolsa de la oscuridad. Porque los paisanos hoy vienen de allá de Estados Unidos y me han dicho un saludo para Chava de Cielo Azul. Me lo dijo ahora que pasó por aquí. Venía desde Fresno, California hasta Zacatecas. Y todavía aquí en la región lagunera ya unos pasos de Zacatecas. Ni un retén. Nadie le había bajado dinero como lo hacían constantemente en sexenios pasados. Dice, en este año nuevo, en este nuevo año y durante los meses que le restan a su sexenio, dedíquese a gobernar. Pero sobre todo, deje de reírse de la gente. No se burle de las víctimas. No criminalice a los jóvenes. No actúe como si nada pasara. Deje de hacer de toda esta requete bien. Que todo está requete bien. Deje de mentir diciendo que no hay problema. No invente los datos. Pero sobre todo, deje de tomar a broma la seguridad. Mira quién habla. Seguir leyendo es. Mira quién habla. Quién se burla. Quién se pone botargas. Quién nos quiere mentir con su cuento de las medicinas, de las gelatinas. Quién nos quiere mentir con tanto. Así que, señora Sochil Galvez, pues gracias por existir. Esto nos dice que la oposición de veras está nada propositiva. Y que si estamos haciendo, por ejemplo, lo de las medicinas que tanto insiste por ahí ella, las medicinas por ahí, ya tenemos la megafarmacia. Batallamos porque la mafia de los que los coyotes que tenemos aquí en México, comandados por Osorio Chong, comandados por el señor Malio Fabio Beltrones, comandados por los dueños de latinos Roberto Madrazo Pintado y más políticos, dueños de esas farmacéuticas, sabotearon a los no, no al presidente, a los mexicanos. No les interesó la salud. No les interesó los niños con cáncer. Escondieron los tratamientos de ustedes. Tuviéramos que salir al extranjero el señor Marcelo Ebrard en su momento y traer en 15, 20, 10. Ya tenemos por aquí los tratamientos para los niños con los cuales siguen con la cantaleta hasta el día de hoy. Ustedes son los que sabotearon a la salud de aquí de México. Así que no nos venga con esos cuentos mochos, señora Xochitl Galvez, que está con gente inteligente en este momento. No está tratando con gente manipulada como lo hacían en el pasado. Está tratando con gente documentada. Así que, pues bueno, seguirán en el intento, pero por seis años más, México se seguirá pintando de guinda. Y un saludo para todos los que están conectándose. Germán Pérez, saludos desde California. Claudia Vázquez, oremos con nuestros hermanos argentinos. Claro que sí, mi Claudia. Halostock, Cris, dice, mejor que se escriba en los Reyes Magos para que el pueblo la acepte. Enrique Ignacio Torres, muchas gracias por la información. Gracias a ti por estar aquí. Denle like, por favor, y suscríbase. A Oliva Sánchez, feliz 2024, que siga la 4T. Alfredo Hernández, ¿cuál agua si tiene como tres meses que no llega en algunas partes de Tlalpan? Porque aparte de que no arreglan las fugas, sí, en detrimento las cosas de drenaje y agua potable en casi todo México. Presidentes municipales, gobernadores, que son los encargados del sistema de agua potable y drenaje. Ellos son los encargados y gobiernos estatales siempre mantuvieron con los peores estándares de calidad ese tipo de servicio, el cual se tiene que dar con todo y cada uno de ellos. Son los servicios básicos, el agua y el drenaje. Mochil es una bola de simulaciones, dice por ahí Sonia Cantú, Rafael Guerrero, un abrazo. Alfredo Hernández, Germán Pérez, échale, échale Federico, dice por ahí. Pues qué mal le vamos a echar aquí a esta gente con la cual ahora nos quiere decir cómo. 18 años en el poder PRI y PAN y qué nos resolvieron a los mexicanos. Vendieron todo lo que pudieron, lo que dejó Ernesto Zedillo, lo que dejó el señor Salinas de Gortari, lo vendieron al mejor postor. Eso de las energías, recuerda usted muy bien que más del 50% de las generadoras de energía estaban en manos de los extranjeros, los cuales ponían los precios que querían. Esta sinvergüenza que tenemos aquí en pantalla ha dicho que bienvenido el recurso de aquellos lados y no hay que olvidar otra de las cosas. Decían que venían recursos del extranjero y lo que hacían era pedirle a Banobras y Bancomex créditos con nuestro propio dinero, hacían sus empresas. O sea, no traían dinero de España, de Inglaterra, de otros lados. Era nuestro propio dinero con el que trabajaban a intereses muy bajos. O sea, nos mintieron durante mucho tiempo. Así que, señora Xochitl Galvez, ya no nos chupamos el dedo el día de hoy. Que quede claro que viene el 2024 y que nos vamos a llevar el carro completo, así como lo escucha. Carro completo, plan C, diputados, senadores, gobiernos de los estados, presidentes municipales, legisladores locales en cada uno de los estados. México está preparado para estar en una transformación y en el segundo piso de en este momento que Claudio Echema Ampardo está lista para hacer. Así que, no nos vengan con sandeces. Sabemos quiénes son. A su lado están los fascinerosos vulgares de este país. Alito Moreno, ahí al lado. Dígame quién es. Ya lo vimos durante mucho tiempo con Laida Sanzores ahí en el Martes del Jaguar. Ahora sí, desnudo. Sus corruptelas. Y todavía lo abraza. Marquito Cortés, representando al mundo empresarial corrupto de este país, que durante mucho tiempo se beneficiaron con las outsourcing, contratando a la gente vía intermediarios, quitando ahora sí los salarios mínimos dignos que deberían de existir en este país. Ya les demostró el presidente de la república que aumentando el salario mínimo no hay inflación. Así que, esa gente que evadía, que les condonaban impuestos y que hoy están sumamente enojados, son los que rodean a Xochitl Galvez, los traidores del PRD, los chuchos, los Zambrano. ¿Qué tipo de personajes quiere ahora sí, señora Xochitl Galvez, para querer convencer? Y todavía, para querer convencer a parte de los mexicanos. Y todavía, con sus ocurrencias constantes que hace. Y luego, todavía, con este regalazo que le dan al presidente de la república allá, en aquel lugar de España, detienen al señor, ahora sí, prestanombres de Genaro García Luna, el cual refacciona a las contiendas electorales aquí en México, que quiso hacer en México Libre un partido, el de Margarita Zavalli, que hoy le inyecta grandes cantidades de dinero al grupo este de Xochitl Galvez aquí. Jonathan Alexis Weinberg, detenido allá en España en estos momentos, con unas acusaciones de delincuencia organizada y de acaparamiento de dinero de manera ilícita que tiene este señor, prestanombres de Genaro García Luna. Ahora sí se le fue un operador financiero a esta gentuza, en el cual al presidente de la república el día de ayer le hablaron desde España, diciéndole, ya lo tenemos en nuestras manos, señor presidente de la república, tranquilícese. La Interpol por aquellos rumbos la atrapó después de estar varios meses detrás del prestanombres de Genaro García Luna, regalazo de año nuevo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que, pues, ¿cuál oposición el día de hoy? Con estos, con estos personajes que tenemos aquí, nos quieren convencer y decir que son una opción. Luego Ricardo Anaya, como dicen por aquí, ¿a qué Ricardito? Dice por ahí, Padilla, me hizo recordar mi DH Rosario, Dasario, perdón, Rosada. Ah, este, me hizo recordar a Ricky Riquín Canallín. Y todavía proponen a Ricky Riquín Canallí, el hombre que hizo una fortuna a través de bienes y raíces ahí, de manera ilícita ya en Querétaro, lo ponen como senador plurinominal. O sea, ¿de qué tamaño estamos hablando de hombres tan corruptos que tienen ahí en su equipo de trabajo? Germán Pérez, un abrazote. Lorenzo Alvarado, un abrazote. Así que, bola de ridículos, difícilmente podrán tener algún escaño de manera honesta, porque la mayoría los ganarán por vía plurinominal. Ahí en algunos lugares despistados, como tristemente allá por delegaciones, como la Miguel Hidalgo, estados como Querétaro, estados como Aguascalientes, donde todavía reina el Partido de Acción Nacional, pues allá todavía sufren de estas corruptelas de estos señores. Pues, amigo de Conexión, quedó usted muy bien informado, regalazo para el presidente, la detención de este señor, donde se llevaron más de 700 millones de dólares, dólares, y al cual les buscan repatriar en este momento, con departamentos, autos, joyas, casi todo lo hacían en Miami, y por supuesto en paraísos fiscales que tienen en este momento. Suscríbase, por favor, suscríbase, por favor, se lo agradecería mucho, y que le dé un like, es buen inicio de año. Ya sabe que Conexión está al pie de la buena información. Hámonos riendo, y nos vemos mañana, María 1960, Lorenzo Alvarado, Moisés Álvarez, Hormiga, Valdomero, y no me quiero despedir, no sin antes saludar a la familia Antuna, sobre todo a don Sergio Antuna. Un abrazote por este, un abrazote que le mando aquí, desde el búnker de conexión, a este gran transformador, que todo el tiempo está apoyando, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Hámonos riendo, Sergio. Ya sabes que Conexión está al pie.